Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a ver cómo aplicar simetrías de espejo a nuestras piezas. Aquí tengo ya dos piezas preparadas, una de ellas está invisible, están metidas en sus carpetas, como ya os enseñé en el tutorial pasado. Pues bien, imaginaos que esta pieza que tengo aquí representa sólo un cuarto de la pieza, el cuarto superior izquierdo, y queremos aplicar simetrías de espejo en el eje Y y luego en el eje X para obtener la pieza completa. Pues para ello nos vamos aquí al banco de trabajo Part, seleccionamos la pieza y le damos aquí a este icono, The Mirror. Ahora seleccionamos cuál es el plano sobre el que queremos hacer la simetría de espejo, en este caso el YZ, seleccionamos el plano YZ, le damos al OK y aquí nos aparece la nueva pieza que es simétrica con respecto al plano que hemos establecido. Ahora estas dos piezas las vamos a unir, hacemos una fusión y nuevamente volvemos a aplicar otra simetría pero ahora en el plano XZ. Seleccionamos la pieza, le damos aquí al Mirror, seleccionamos el plano LXZ, le damos al OK y ya tenemos aquí nuestra pieza que volvemos a unir a dos partes, la parte superior y la parte inferior y ya se nos genera aquí nuestra pieza que la voy a meter dentro de su carpeta correspondiente para tenerla aquí organizada. La ventaja de esto es que las piezas que podemos aplicar esta simetría nos ahorran mucho trabajo porque solo tenemos que hacer el boceto o diseñar una cuarta parte de la pieza. Las otras tres partes se nos generan automáticamente por simetrías. También tiene la ventaja de que si ahora nos hemos confundido o queremos hacer una modificación en la pieza, pues vamos a editar el boceto original. Y esto ahora, pues vamos a modificar, imaginaos que queremos hacerlo con otras dimensiones, la pieza. Por ejemplo, así. Pues ahora al cerrar aquí el objeto, automáticamente se nos genera la nueva pieza y se nos aplican automáticamente todas las simetrías y todas las uniones que hemos establecido. Y nos aparece el nuevo objeto. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí lo dejamos todo invisible. Y sacamos el nuevo otro ejemplo, que aquí tenemos una pieza ya hecha, que es un paralelepípedo. Pues vamos a ponerle aquí arriba un boceto. Nos vamos a Part Design, creamos un boceto nuevo, vamos a hacer un triángulo equilátero. Aquí, que tenga este vértice situado aquí, este otro aquí coincidente. Los tres lados iguales. Y el resto de grados de libertad los voy a dejar como están. Cerramos. Y ahora hacemos un vaciado. Queremos que atravese la pieza entera. Y esta sería nuestra pieza con el vaciado. Pues imaginaros que ahora queremos que este vaciado, queremos aplicarle una simetría de espejo. Pues para ello, seleccionamos la pieza nueva que hemos creado con el vaciado. Le damos aquí a este icono. Y automáticamente nos aparece aquí el otro vaciado. Aquí podemos seleccionar el eje. Por defecto ya el eje que viene es este, el vertical del boceto. Le damos al OK y ya tenemos aquí nuestra pieza. Y lo mismo que antes, si nosotros ahora modificamos este vaciado. Voy a moverlo ahora aquí, lo voy a hacer un poquito más pequeño. Esperad. Ya podéis ver que automáticamente se nos generan los nuevos vaciados y se aplica automáticamente el espejo con el otro vaciado. Ahora, esto para tenerlo organizado, lo vamos a meter aquí en la carpeta donde está la pieza 2 y lo tenemos ya listo. Como ejercicios, os propongo que hagáis un smiley. Esto ya lo hemos hecho, pero quiero que lo hagáis ahora aplicando simetrías de espejo. Fijaros que esto claramente tiene una simetría aquí, con lo cual podéis tener hecho aquí este cilindro, mediante boceto o como un cilindro. Y luego solo tenéis que hacer este vaciado y la mitad de la cara. Es decir, hacéis un boceto de esta forma, solo la mitad izquierda de la cara o la mitad derecha. Y luego le aplicáis la simetría de espejo. Aquí lo destruís y aplicáis la simetría de espejo y obtenéis el nuevo smiley. Como ejercicio número 2, os propongo esta corona del servo Futaba 3003, que ya también la hemos hecho en otro tutorial. Pero en su momento la hicimos haciendo un boceto completo. Y muchos de vosotros me comentasteis que os dio problemas al hacerlo. Y es verdad, es que cuando tienes piezas de este tipo con muchos puntos, pues ya se empieza a complicar la cosa al hacer los bocetos. Pero ahora, en vez de hacer un boceto grande, lo que podemos hacer es solo el cuadrante superior izquierdo, o el cuadrante que vosotros queráis. Y luego le aplicamos las simetrías. Simetrías, aquí estaría extruido. Le aplicamos una simetría y una unión. Y luego una simetría y una unión. Y ya obtenemos la pieza final. Como ejercicio número 3, os propongo que hagáis un perfil de aluminio. Este es de 20 milímetros. Que esto se utiliza mucho para hacer construcciones. Pues este perfil lo mismo. Aquí podemos ver que tiene también simetrías. Y en vez de hacer el perfil completo, podemos diseñar solo uno de sus cuadrantes, con todos los datos. Que aquí os dejo, en la wiki os dejo los datos de este perfil. Y luego lo mismo, extruimos el cuadrante y le aplicamos las simetrías de espejo para obtener el perfil final. Esto es todo desde ObiJuan Academy. Que el software libre os acompañe.